...alimentaria de nuestro pueblo, por eso esta mañana nos dirigimos a... ...nos estamos haciendo presentes este día para exigir los derechos donde necesitamos. Por la defensa de la vida y del territorio decimos no a los agrotóxicos. Soberanía alimentaria es un derecho a los pueblos, no para las corporaciones. Por la alimentación de los pueblos, no a los agrotóxicos. Alerta, 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 alerta que camina la lucha por la vida y América Latina. La entrada, ¿verdad? Vamos a ir organizando 15 por 15 para entrar. Ahí nos vamos a mostrar para que podamos entrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!